y mi gente que lo que bienvenido a un vídeo más para nuestro canal hoy me acerqué para hacer una visita breve al faro a colón así que vamos a hacer un recorrido para ver las inmediaciones del faro y mostrándole para los que no conocen es un lugar bastante conocido se hizo hace mucho tiempo así que vamos a dar una vueltica por aquí por el faro a colón para ver que algo de interesante tiene acompáñame el faro a colón es un monumento y museo dominicano construido en honor a cristóbal colón este monumento tiene forma de cruz y mide aproximadamente 800 metros de largo por 36.5 metros de alto fue diseñado por el arquitecto teófilo carbonell sella su inauguración se realizó el 6 de octubre de 1992 bueno lo primero que le quiero mostrar que este es un lugar público el acceso hacia el interior del lugar no lo sé si tiene costo ahora voy a averiguar es un lugar como que aparenta ser como solitario más allá de que es un monumento impresionante pero es como que no capta la atención de ni de ni de los dominicanos ni del turismo en general escasamente vienen turistas este lugar pero evidentemente es un lugar majestuoso así que vamos vamos a ver ahí parece ser esa parte arriba en el tope tiene el faro de las luces que en la noche cuando lo encienden muestra una cruz en el cielo y ahí pues se ve que es al parecer la entrada principal que tiene un montón de escrituras y nombres que vamos a ver si nos permiten entrar para ver más de cerca que es que es exactamente allá se ve la camioneta donde el papa cuando vino aquí a república dominicana hizo el recorrido así que también me voy a acercar pero quiero mostrarles aquí esta parte en esta pared esta pared del lado norte digamos del faro que hay algunos nombres déjame cruzar por aquí ahí no sé si ustedes los ven primero debajo está hay unos faroles que se ve que alumbran todo el faro en la noche y ahí hay algunos nombres está méxico jamaica hondura haití guayana guatemala canada eeuu el salvador también ecuador dice dominica cuba costa rica colombia chile canada bolivia brasil aquí continúa bahama argentina antigua y barbuda y república dominicana que es el último así que ahí está república dominicana también es una es una arquitectura enorme mantiene su color natural no aplicaron ninguna pintura sino el color que tiene el hormigón es el color natural que tiene este faro aquí esta es la entrada principal al faro a colón es una entrada enorme debe tener creo que algunos si no me equivoco 100 metros de amplitud y es la entrada principal al faro si ustedes se fijan es una entrada totalmente monumental que se ve realmente impresionante pero es como le digo es se ve solitario es un lugar precioso indiscutiblemente este lugar se encuentra está ubicado en santo domingo este y allá hacia el hacia el norte queda el barrio villaduarte maquiteria villaduarte y maquiteria maquiteria primero y más allá se encuentra el bar el barrio el villaduarte y esta es la majestuosa entrada principal esto es una inversión como yo le dije una inversión enorme que hicieron aquí impresionante pero no veo realmente la atracción o sea que la gente se convenza de venir aquí tú entiendes no 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 poca gente no hay no sé si hoy domingo estará abierto tampoco lo sé pero bueno aquí en la entrada principal hay varios escrituras miren aquí está el carro el jeep blindado donde vino el papa aquí en república dominicana más adelante le estaré le estaré poniendo la fecha en cuando vino el papa creo que el papa juan pablo segundo fue quien quien vino aquí a república dominicana y aquí bueno aquí permanece el vehículo donde él subió y recorrió la bendecida república dominicana para mi sorpresa y creo que para algunos de ustedes el papa juan pablo segundo realizó tres viajes a la república dominicana en 1979 durante el gobierno de antonio guzmán en 1984 en la gestión y administración de salvador jorge blanco y en 1992 en la gestión de joaquín balaguero la república dominicana fue el primer país elegido por el papa para emprender su cruzada mundial vamos a ver de cerca el carro el jeep donde vino el papa juan pablo sequía república dominicana miren es un carro parece como que si fuera un vehículo militar blindado con una personalizado un diseño específico exclusivo que le dieron muy bonito la verdad muy muy interesante vamos a ver lo tienen aquí como en una casa hecho de de vidrio está encerrado ahí para preservarlo mira la verdad está un poco sucio deberían como mantenerlo un poco más limpio la verdad está como de colorido un poco sucio deberían mantenerlo un poco más limpio este es el vehículo donde vino el papa ve y la parte diaclírica reforzada también se puso un poco como a un poco amarilla obviamente hace mucho tiempo que está ahí pero se debió darle un poco más de mantenimiento adentro hay unos asientos unos sillones que se ven ahí se ve un poco sucio adentro pero bueno ahí está bueno mi gente mira aquí llegaron este dos turistas que vinieron a conocer el faro son los primeros yo en lo que llegué aquí tú sabes son los primeros personas que veo que vienen a visitar también hay que reconocer que temprano son más o menos las nueve y media de la mañana aproximadamente que es un día temprano pero no es que vea yo demasiado este turista y averigüe y justamente hoy la entrada está es libre no tiene costo así que voy voy a aprovechar para para ingresar primero vamos a hacer un recorrido a mostrarle por aquí afuera y luego voy a vamos a ingresar pero que yo le decía que tiene unas escrituras monumental en el en el frente acá de este lado también es una obra impresionante bastante bastante tiene la vista al lado norte de la ciudad de santo domingo esta zona más que nada santo domingo este que se ve al norte de el faro la parte de jardinería es impresionante es enorme es un espacio un espacio donde cabería un barrio completo diría yo es enorme 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 bueno mi gente este es el lado oeste que apunta hacia el distrito nacional que apunta hacia allá aquí también este hay una toda hay un todo el frente los los dos frentes o los tres frentes me parece que tienen una escritura con esos mensajes bíblicos que dicen ahí y aquí en esta parte hay una estatua vamos a ver vamos a ingresar hay una estatua de joaquín balaguer aquí tiene como si fuera un pequeño mirador hacia hacia el oeste de la ciudad le quiero mostrar el lado sur del faro se lo voy a mostrar desde aquí el lado sur es como que el lado que más abandonado está aquí también está república dominicana puerto rico si ustedes se fijan en esta parte está mucho más descuidada que parece un monte este lado que es el lado sur del faro a colón más descuidado sabes otra cosa del otro lado ahí está la entrada si puedo grabar un poco que está un poco oscuro pero vamos a ver que se puede grabar saludos que tal se puede pasar gracias esta es la entrada principal hoy la entrada no tiene costo este lugar en la casa es un lugar impresionante aquí hay una capilla capilla de santa maría de la ravida Vamos a ver. Estas son todas las habitaciones que tienen distintas imágenes. Esta es la Virgen de Acta Gracia, la Virgen María. Y es una nomenclatura que es de 6, 1 de 1494. 3, 1, 1, 4, 94. 1, 4, 92, 1, 9, 2. Es un monumento realmente impresionante. Que no tiene la acogida que tiene que tener, como que no tiene el interés que tendría que tener. Porque esto en otro país debería estar reventado de turistas, de personas viniendo a verlo, ¿verdad? Pero no deja de ser interesante, la verdad. Mira esto. Esta parte central, esta parte central está espectacular realmente. Aquí hay algunas escrituras. Son letras bastante extrañas, pero un poco difícil de leerlas. Las paredes están llenas de fechas, mensajes, escrituras. Este pasillo se ve espectacular, espectacular, impresionante la verdad. Es una obra majestuosa que les repito, debería estar, buenos días. Debería estar lleno de turistas, de personas, viendo este lugar. Bueno, vamos a seguir hacia allá. Acá adentro pusieron algunas palmeras que se ven bien bonitas. Un lugar impecable. Hay lugares, habitaciones, tú ves. Aquí está el nombre. En el interior está la bandera, por ejemplo, de Colombia. Esa es la parte que yo le mostraba afuera. Tú sabes de la cultura, por ejemplo, de Colombia. Aquí también. Y calculo que en cada región tiene su espacio con su cultura. Está un poco oscuro. Tú ves, aquí está el de Brasil, por ejemplo. Allá al fondo. Cada espacio tiene su cultura. Esta área que les estoy mostrando, donde está esta bandera, que es el área de Perú. Con sus cosas típicas de Perú. Y el siguiente, de aquí, pues, es el de Brasil. Y así sucesivamente. Este es un salón mucho más grande. Aquí hay parte de la historia de Argentina. Ves, aquí lo dice. Este es uno de los próceres de la República de Argentina. Y lo hago aquí. El escudo de la República de Argentina. Un país que le tengo mucho agradecimiento. Muy bonito este espacio. Un mensaje ahí, en esa placa. De ahí fue del doctor Carlos Menem. ¿Ves? Y vamos a seguir. La bandera argentina, obviamente. La bandera que llevo en mi corazón. Pero eso está apretado. Carlos Bardel, un mural. El obelisco. El obelisco de Buenos Aires. Aquí es un salón más grande. Donde están todas las banderas. Está un poco oscuro. Aquí hay algunos momias. Bastante extrañas. Y aquí el resto de banderas. Buen día, permiso. Salimos a donde venir. Algunas palomitas acá adentro. El final. Esto es una obra impresionante. Perdón que repita tanto, pero esta obra costó una fortuna. Porque aquí, de cómo está hecho en hormigón el volumen, el grosor que tienen estas paredes y la forma, la arquitectura que tiene esto es un espectáculo. Bueno, ¿por qué se lo hicieron a Colón? Se lo pudimos haber hecho a Duarte, por ejemplo, ¿no? A Juan Pablo Duarte. Pero aquí está. Y es una obra monumental. Eso no lo podemos ocultar. Verdad. Que se ve al revés. Que se ve la obra. Impresionante. Un pasillo impresionante. Señores. Vamos a seguir. Esta también, como decía, es otra de las tres entradas que tiene el faro, de la entrada principal. La primera que le había mostrado, del lado norte, esta es, como le dije anteriormente, la que apunta, solamente que se la tomé de un poco más lejos, tomé un poco más de distancia, que apunta hacia el oeste de la ciudad de Santo Domingo. Y para allá, bueno, la que apunta al sur, que esa parte, como le decía, está un poco como más descuidada. Después esto está espectacular. Aquí hay unas paredes que tienen unas escrituras también. ¿Ves? Y aquí hay otras escrituras que ya, con el tiempo, se hace un poco difícil leerla. Se está como borrando. Entonces, allá, la cara de Joaquín Balaguer, que fue quien lo construyó. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este video. Recuerden seguirnos, los que no nos siguen. Gracias por lo que me siguen y por mirar siempre mis videos. Recuerden que hay un botón que pueden agradecer. Así que nos vemos. en el próximo. Hasta luego.